sakira el niño de 10 años debutó como modelo de la mano de su madre e hizo estallar las redes la relación de los menores de edad con su padre no es de admirar ambos ya que el futbolista demandó al artista sakira logró instalarse con ellos fue así como el mayor de los piqué debutó como modelo en una sesión fotográfica gerard piqué tiene una nueva clara chía quién es a miribars los mensajes de superación de gerard piqué con sakira palo para piqué quién es lily melgar la mujer que menciona sakira en el jefe la mamá de gerard piqué apuntó contra los hijos de sakira no puede ser noticias el día en fotos maricler como cuidar tus skinny jeans para que duren más caras quién es ya que se dedica morena la hija de nancy dupla y pablo echar y parabrisas el primer mercedes de hamilton podría pasar a manos particulares compartir esta nota milán piqué es una de las pequeñas figuras del mundo del espectáculo que tomó mucho reconocimiento a partir de la canción en la que cantó junto a su hermano y sakira tras el escándalo que ocurrió por culpa de su padre el niño de 10 años debutó como modelo de la mano de su madre e hizo estallar las redes los dos hijos de sakira sufrieron mucha exposición tras la escandalosa ruptura por la infidelidad de gerard piqué a la colombiana con clara chía martí al parecer la relación de los menores de edad con su padre no es de admirar ya que ambos suelen parecer incómodos en las fotografías donde se encuentran con él en los eventos luego de pelear por la tenencia de ambos ya que el futbolista demandó al artista sakira logró instalarse con ellos en miami donde compusieron su primer tema musical juntos como madre e hijos desde ese momento sus seguidores lograron ver el talento que tienen para estar frente a las cámaras un hecho que a mucho los inhibe fue así como el mayor de los piqué debutó como modelo en una sesión fotográfica de la colombiana para su instagram en el carrusel de fotos se la puede ver a la cantante posando con un increíble look beige y un pantalón para chute que son tendencia mientras que su hijo aparece en la última foto con su estilo propio milán piqué posó parado detrás de sakira y con una gran sonrisa que denota su personalidad amigable menos mala y hamaca en este estudio y visitas muy gratas escribió el artista en clara referencia a su hijo que tiene todo el talento para hacer su carrera como modelo profesional chau chau